Pocos niños han tenido lo que quieren. Lo primero que quiere un niño en el intelecto es que lo vean. Quiere ser visto un niño. Pero quiere ser visto no como lo ven sus padres, no como ellos quieren que sea. Quiere ser visto como él es, tal como es. Porque cada uno de nosotros es diferente y nace con un talento. Si no nos ven el talento, estamos perdidos. Sentimos que no valemos nada, sentimos que estamos vacíos. No me vieron. Entonces toda la vida estamos luchando con angustia por ser vistos. Quiero que me vean. Y ahí estoy sintiendo que no merezco ser visto. Y en la emocional quiero ser amado.